Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo de Zelda Church of the Kingdom Y en este vídeo os voy a enseñar a cómo resolver esta misión de aquí La dramática huida del instrumentista En este vídeo, ¿vale? Deberíamos sacar a esta persona de aquí que está aquí atrapada en este hoyo Y debemos sacarla también con su carreta Así que, este vídeo que es bastante complicada el tema de combinaciones Pero en este vídeo os voy a ayudar y os voy a enseñar cómo se hace Es bastante simple, pero sí, recuerda muy importante Y es que si te gusta el contenido de Nintendo y el contenido de Nintendo Switch Y también de Zelda Church of the Kingdom, suscríbete porque próximamente se vienen vídeos muy interesantes Que seguro te van a gustar De paso, deja un fuerte like que ya sabes que se agradece muchísimo Así que bueno, vamos a hablar con este chico Yo la misión la tengo desbloqueada y recordad que la misión esta se desbloquea aquí Está en esta zona que está aquí al lado del gran puente de la Manta Y aquí está la posta, yo recomiendo que pilláis el cabello por aquí, ¿vale? Que lo pilláis por aquí y vengáis por aquí cabalgando Y habláis con este chico de aquí Así que bueno, vamos a hablar con este chico Y debemos decirlo que se suba a la carreta Es un poquito complicado el tema de combinaciones, es cierto A mí me ha costado mucho, yo he estado como 15, 20 minutos, incluso 25 minutos Pero lo he hecho al final Y es bastante sencillo, simplemente tenemos que usar los de ultramano, ¿vale? Y debemos utilizar los globos estos Y ponerlos por aquí Es decirlo que a lo mejor no me sale la primera, ¿vale? Pero es una cosa así Debemos usar los globos estos aerostáticos Los ponemos por aquí recto Los ponemos por aquí Aquí como puedes ver el chico dice ¡Basta! ¡Déjame! ¡No! ¡No me pegues! Es síndromecita, ¿sabes? Con la cara, pobrecito Vale, vamos a poner esto por aquí abajo, ¿verdad, gente? Ponemos esto por aquí abajo Pulsamos esto por aquí Lo ponemos esto recto, gente Es muy importante Lo podéis poner aquí abajo si queréis también, ¿eh? O sea, yo recomiendo también que lo pongáis por aquí abajo Si es posible Exactamente por ahí Y ahora poner esto por aquí Tenemos que poner los ventiladores Pero en dirección para afuera Una cosita así, más o menos, ¿vale? Y ahora ponemos esta por aquí Esto por aquí Nos quedamos por aquí un momento Bueno, estaba bien posicionado Y ahora lo ponemos igual Pero en el otro lado, ¿vale, gente? Vamos a poner esto por aquí Una cosa así, más o menos Y ahora lo que debemos hacer, ¿vale? Es usar Poner la carreta Y si no me equivoco Mira, vamos a mover esto por aquí Si no me equivoco Debemos de poner la carreta También es muy importante la posición Y que mueres la carreta Debemos de ponerla por aquí Una cosa así Ahora ponemos la arma Le pegamos un golpe Y ahora esto subirá Y en teoría Ya estaríamos fuera Si no me equivoco Exactamente, gente Y con esto Ya estaría la misión Es que es súper sencillo Es cierto que es complicado Y seguramente hayan Muchos más tipos Muchas más combinaciones Para poder salir de este agujero ¿Lo veis? Ya estaría Al fin libertad Y ahora te comentará Bueno, que es una banda tal Que está agradecido Entonces, yo esto no lo leo Porque ya me lo he leído Pero yo recomiendo que lo leáis Porque es bastante interesante Lo que a vosotros os cuenta Y con esto, gente La dramática oída del instrumentista Ya estaría completada Y como podéis ver Es muy sencillo ¿Vale, gente? Si tenéis alguna duda Me lo podéis dejar abajo En los comentarios Siempre hay muchas combinaciones Para sacar Pero yo Esta es la combinación Pues que he realizado Para sacar a esta persona De aquí del agujero Y como podéis ver Es bastante sencillo Voy a quitar la marca Porque ya tengo la misión hecha Y ya sabéis Que os ha servido esto Suscribiros Si os gusta el contenido De Zelda Próximamente Se vienen muchos vídeos De Zelda Y también Como ya sabéis Mis contenidos De Nintendo Switch Ya sea de noticias Rumores Consejos Y mucho más tipo De contenido De Nintendo Switch Así que suscríbete Si te gusta Este tipo de contenido Deja también un fuerte like Que ya sabes Que se agradece muchísimo Y poco más que antes Si tenéis alguna duda De Zelda Lo que sea Déjamelo abajo En los comentarios Yo os intentaré ayudar Así que Muchas gracias Por haber visto el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!